¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted no sabe qué pasó con su madre? No, 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 yo me tenía que encontrar con ella a las tres y pico y no vino. ¿Y recién nos enteramos? Y los enteranos no quieren decirlo, no lo dejan pasar, pero son 70, 80 mujeres de 75 años. ¿No sabe si la llevaron a algún hospital? No sabemos, nadie me sabe decir nada, no sabemos, nadie me sabe decir nada, mire lo que es. ¿Cuál es el nombre de su madre? Adela Moreno Terro de Benítez, que es un puto que escribió sobre el abuelo que sale en la revista La Nación, la vida de su abuelo. En la revista La Nación sale, en la revista La Nación, una mujer que trabaja por el país, que está haciendo cosas y acá vengo a verla y no me dejan pasar ni siquiera me dicen dónde está. No, yo soy el doctor Alberto Crescente, director del Sistema Atención Médica Emergencia de la Municipalidad, en Zambia. ¿Cuántas personas han tenido la atención? Aproximadamente 60 hemos sacado acá con las ambulancias del CIPED. ¿En qué condición? Algunas en extrema gravedad. Las tenemos internadas en el Hospital Fernández, Sargerí Pirovano y el resto de los hospitales municipales. ¿Todavía hay personas entre los escondos? Todavía hay personas entre los escondos. ¿Quiénes están trabajando para rescatar? Están trabajando bomberos y todas las ambulancias disponibles en la municipalidad en un número aproximado de 45 a 50 minutos. Estos son un mes altas que estaban restacionados por los escondos del edificio donde estuvo la bomba. Como se puede observar, se levantó totalmente carverizado. Estos son los escondos del CIPED. Siguen llegando ambulancias al lugar para retirar a las personas que todavía se encuentran aquí. Estos son los escondos del CIPED. 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 Y miren, el asalto en el cañón de las ambulancias, que lo pongan acá. Y miren, el asalto en el cañón de las ambulancias, que lo pongan acá. Miren, el asalto en el cañón de las ambulancias, que lo pongan acá. Miren, el asalto en el cañón de las ambulancias, que lo pongan acá. Miren, el asalto en el cañón de las ambulancias, que lo pongan acá. Miren, el asalto en el cañón de las ambulancias, que lo pongan acá. Miren, el asalto en el cañón de las ambulancias, que lo pongan acá. Gracias. Apenas pasado el mediodía estalló una bomba en la Embajada de Israel. Las imágenes que ustedes registran en estos momentos es pleno rescate del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal, sumado a numerosos medios periodísticos que llegaron hasta aquí, hasta el lugar, y donde se puede ver en estos momentos el intento de rescatar a más de 60 personas que se encontraban dentro de la Embajada de Israel en el momento en que estalló, lo que supuestamente, y hasta el momento, es un coche bomba. También fueron afectados los edificios linderos, como por ejemplo un asilo de ancianos que en frente quedó prácticamente destruido. Los edificios linderos, en la mayoría de los casos departamentos residenciales, también fueron destruidos. Nadie se ha adjudicado el atentado. La explosión obedece a una bomba de alto, altísimo poder explosivo, como hace décadas no se registraban en la ciudad de Buenos Aires. Tres votaciones de bomberos, una cantidad indeterminada de ambulancias, personal policial de la Policía Federal y numerosa gente curiosos y solidarios que se han acercado al lugar están tratando de ver lo que ocurre aquí, en donde estaba, hasta hoy en la mañana, la Embajada de Israel. PSA, Gracias. Gracias. Cuidado. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Eh? Soy periodista. Tranquilo. ¿Puede eso en su pantalón, querido? ¿Quién te sacó? ¿Eh? ¿La policía? A partir de esta línea para acá van a poder trabajar. ¿Usted veó algo? ¿Tiene ojos? Soy periodista. Debe ser el hombre. No sabía decirlo tanto, nosotros vamos a colaborar con la seguridad externa. Vamos alébotos. ¡F tamén viene. ¡No había malas! ¡No había malas! ¡ Crew John Northambee! ¡ Bueno, commandé! ¡Bien pasó! ¡No! ¡Bien pasó esta línea. Todos fueron aМыjen cuatro años jesuitas, con el gobierno con el Estado, Gracias. 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 Por favor, señores, por favor. Despacio con la soga. Por favor, sediento, que si esto cede, hay peligro a Cataluña. Despacio con la soga. No tiren. Despacio con la soga. Por favor, señores, van a tener que seguir retirándose. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Bátenlo ahí! ¡Bátenlo ahí! ¡Bátenlo ahí! Por favor, señores, mantenga la calma y déjennos trabajar. ¡Bátenlo ahí! ¡Veniste a Notis! 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 ¡A série de what? Por favor, señores, hay que despejar la calle.